Tantos que ya se fueron La muerte enfrentaron Más ella pensó Ellos soñaron Y esperaron Verte en las nubes Verte volver Pero un día sus ojos cerraron Dejando en nosotros inmenso vacío Ellos pelearon la buena batalla Su estandarte ahora en mis manos está Y cuando vuelvas en gloria Los levantarás de sus tumbas Podré abrazarnos de nuevo Juntos iremos al cielo Donde no hay muerte Donde no hay dolor Amén 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 Y cuando vuelvas en gloria, nos levantarás de sus tumbas, donde abrazarnos de nuevo, juntos iremos al cielo, donde no hay muerte, donde no hay dolor. Amén, Amén.